Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, saludar a nuestros pacientes, a los pacientes de ACE y a los usuarios de ACE, a los usuarios de esta policlínica. Después agradecer muchísimo a la Presidencia de la República, al Presidente, doctor Luis Lacalle Pou, y al Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, porque siempre están apoyando lo que es la salud pública, lo que es ACE. En todo el país. Señor Intendente, muchas gracias por recibirnos en su departamento, alcalde, gracias por siempre estar y siempre apoyar. A los compañeros de ACE, a los funcionarios de ACE, a los de la región que hoy nos acompañan, y a todos los funcionarios, excelentes funcionarios que tenemos en esta policlínica. Bueno, todo esto, hoy yo venía, la vi, la saludé, ahora la perdí, estás ahí, Catalina Trinidad. Todo esto arranca con un excelente artículo periodístico que escribe Catalina Trinidad. Y yo un domingo lo leí. Estábamos leyendo todos los temas de aquí, de Villa Constitución. Lo leí y lo hablamos con el Presidente. Y el Presidente que tiene un cariño muy especial por este lugar, y me contó alguna anécdota de tu persona. No la podemos contar. Y también hay que hablar que cuando uno habla, y es de afuera con el Presidente, lo que enseguida habla es del CAIF, de Pequeños Brillantes. Y te muestra un Twitter del año 2016 que se sacó con la foto en el lugar. Y bueno, y ahí arranca. Y ahí vinimos a Villa Constitución. ¿Por qué? Porque había un diagnóstico hecho muy grande sobre una serie de alteraciones a nivel de los niños, 75 niños en 440, y como que después no se había dado atención. Y es ahí que vinimos, nos reunimos con los directores de las escuelas. Hoy ya estuvimos saludando con algunos, estuvimos viendo qué es. Y estuvimos viendo y trabajando a nivel de la policlínica y hablando con la pediatra lo que vivíamos. Y bueno, y recorrimos la policlínica. Y ahí en primer lugar lo que se hizo fue hacer una intervención en lo más importante, que es en el tratamiento de nuestros pacientes. Y es ahí que vino la dirección de Niñez y Adolescencia, el doctor Ignacio Ancione, que vino. Contratamos otra pediatra, que sigue hasta el día de hoy. Trabajando, hicimos un relevamiento total y se empezaron a tratar esos niños. Y es ahí que empezamos a tener otro contacto con la comunidad. Y nos reunimos con un grupo de padres, que fuimos a un salón por allí. Y allá vos me toreaste y me dijiste que no íbamos a hacer nada y me peleaste. Y hoy estamos acá. Atendimos a los niños y te hicimos la policlínica. No, pero bien, el pelear bien. Nunca son peleas, son discursivos. Ese es intercambio. Y también el hombre dudaba que se pudiera cumplir. Y después uno se iba con cierto miedo. Uh, ahora tengo que cumplir. Nah, íbamos a cumplir siempre. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar y estuvimos trabajando con el gobierno de Japón, con la embajada de Japón, que tenía una serie de proyectos, de unos préstamos, que son unos préstamos no retornables, que se llaman kusanone, para dar hace. Y ahí nosotros pusimos esta policlínica, entre otras, dentro de estos objetivos. Y bueno, y ahí empezó nuestro departamento de arquitectura, que vino varias veces, y al que tenemos que felicitar por cómo trabajan. Y hicieron el proyecto. El proyecto fue más ambicioso de lo que se pensó originalmente, pero lo pudimos llevar adelante. Y la gente tiene que saber, y los vecinos tienen que saber lo que cuestan las cosas. Esta policlínica nos costó 7 millones y medio de pesos el poderla reparar toda. De esos 7 millones y medio, AC puso de su plata, de su inversión, 5 millones 400. Y el gobierno de Japón, 1 millón 800. Así que esta policlínica es hecha prácticamente con la plata de todos nosotros, todos los uruguayos. Porque la plata de AC es la plata que viene de rentas generales, es la plata que viene de los impuestos. Y bueno, y hoy tenemos esta policlínica que está hecha de primer nivel, que tiene toda una eléctrica nueva, se le cambió el techo, que teníamos problemas, se mejoraron los pisos, se puso aire acondicionado, porque ustedes tienen que tener aire acondicionado por el calor que sufren en el verano y en invierno por el frío que tienen en el invierno. O sea que les pusimos aire acondicionado a todos, se agregaron profesionales para trabajar, ¿para qué? Para que nuestros pacientes tengan lo que se merecen y se los atiendan como se los tiene que atender. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en ACE. En ACE centramos nuestra atención en la persona, en el paciente. En primer lugar, atenderlos con calidad. Y los funcionarios de esta policlínica sabemos que así lo hacen. Y lo otro que tenemos que darle es nosotros calidad en la atención y después calidad en todo lo que es los servicios que la institución tiene. Que los tiene todos. Que los tiene todos. Y ya les cuento que en esta rendición de cuentas, ACE se va a ver muy bien beneficiada. Ya nos venimos viendo desde el presupuesto nacional la primera rendición de cuentas y esta segunda rendición de cuentas. En el cual ACE va a poder aumentar 1.400 millones de pesos su gasto en rubro cero en funcionarios. Aparte también de otra plata importante es su gasto de funcionamiento. ¿Para qué? Para poder ir tapando todos esos déficits que tenemos en los lugares y para poder dar una buena atención. Hoy les quería mostrar otra sorpresa que era traerles una ambulancia nueva porque ya sabemos que la que tiene está viejita. Pero la cuidaron muy bien. Está vieja pero bien cuidada que es otra cosa de destacar de ustedes. Y allí está el jefe de flota y lo señalo porque se lo comprometo que están entrando ambulancias ya viene la semana que viene o sea que no más de 15 días ustedes van a tener la nueva unidad cero kilómetro que ustedes necesitan y que ustedes merecen. Y les cuento algo es una ambulancia nueva cero kilómetro y que va a venir con un plan recambio. Eso quiere decir que cuando la camioneta tenga unos 100.000 kilómetros la ambulancia o dos años la vamos a cambiar por otra nueva. Y a la ambulancia le vamos a poner el nombre del lugar le vamos a poner Policlínica Villa Constitución de ACE ¿saben por qué? Para que nadie se la saque. Y si hoy o mañana tienen algún director que quieren ustedes le pueden decir vino un presidente medio gordito que dijo que no se la llevaran y por eso la camioneta dice ese nombre. Presidente de ACE Presidente de ACE Muy bien. A que sí que hoy quiero agradecer y así estoy viendo a la doctora Cervata Fernaberri a los compañeros del hospital que están todos presentes y me gusta que vengan los compañeros del hospital y que trabajen en conjunto con la gente de la RAP porque nosotros tenemos que unir ACE ACE es una es única y está sola ¿y por qué? ¿por qué digo esto? Porque así ellos saben y ven las características que tiene cada localidad para cuando reciben un paciente en el hospital y que no se transforme en esa tensión fría a veces bueno no anda de vuelta a seguir con el control en tu casa no ellos saben bien ojo es gente que conoce mucho el territorio pero siempre está bueno remarcar esto para que de esa manera se pueda tener una mejor atención en Salto ya tienen la Casa del Desarrollo de la Niñez trabajando que ahora la vamos a reforzar con otra serie de funcionarios más estamos trabajando muy fuertemente el proyecto de telemedicina que de esta policlínica va a ser uno de los lugares en el cual nos vamos a comunicar vía remota con equipos especializados de telemedicina no son computadoras con una cámara son equipos que nos pudo donar la OPS que nos donó la OPS que los vamos a instalar aquí para tener consultas con especialistas que a veces son de difícil acceso eso en breve va a estar trabajando en este lugar Salto se va a beneficiar con la duplicación de su CTI ya está puesto en esta rendición de cuentas que el CTI de Salto pasa de 6 camas a 12 camas ¿por qué? porque son el número de camas que Salto necesita desde hace seguimos trabajando para darles a cada quien lo que necesita para poder tener nada más ni nada menos que una buena salud gracias a todos por acompañar